¡Gracias! Claro que sí, este es el primer evento de muchos que van a venir y pues aquí los esperamos, todavía hay tiempo para que puedan venir a bailar aquí con Patti y su sonora. ¿Va a estar al rato también, Minotito, otra vez? No, y ahorita nomás vamos a bailar con Patti y su sonora. Patti y su sonora, perfecto. Las decoraciones, en cuestión de lo que hiciste, los escogiste. Sí, pues todo especial para las mamás, pues, ¿qué puedo decirte? Pusimos lo mejor. Claro que sí, pues muchas gracias y recuerden, Mireidas está en San Bernardo, en Metex Plaza 4610 San Bernardo y el ambasador, pues ya saben, 7128 Rosson Lane, aquí estamos, Selma, su vendedora y yo pues para servirles. Gracias. Gracias.